aplicaciones por lote con esta herramienta es posible crear múltiples aplicaciones del tipo grilla y formulario de una sola vez esta opción podemos acceder desde la aplicación aplicaciones por lote esta opción es muy útil cuando empezamos de cero un proyecto o bien tenemos creadas varias tablas a las cuales queremos agregar a nuestro proyecto en este ejemplo agregaremos seis tablas de las cuales de casi todas quiero un formulario y una grilla relacionadas salvo el de factura detalle que no requerimos grilla ya que los datos serán vistos desde la cabecera que es factura que una vez que seleccionamos todas las tablas de las cuales queremos crear le damos siguiente aquí nos da la opción de cambiarle el nombre a todas las aplicaciones que se van a crear y para las aplicaciones de tipo formulario nos indica qué tipo de formulario queremos para la mayoría vamos a querer de una sola línea y aquí el que se factura detalle vamos a decirle queremos grid editable que también nos da la opción de generar directamente la fuente o y abrir la aplicación para hacer una adición ni bien se genere nosotros vamos a destilar esto y vamos a dejar fuente nada más le damos concluir y el script case empieza a crear todas las aplicaciones un punto destacado es que cada tabla si le decimos que nos genere el formulario y la grilla el script case realizará la conexión entre ambas automáticamente sin necesidad de nosotros realizar un enlace entre ellas posteriormente con esto ahorramos aún más el trabajo puesto que ya tenemos ambas aplicaciones listas para para utilizar ya todo esto si habíamos aplicado el diccionario de datos previamente ya las etiquetas no tendremos necesidad de editar una vez que se genera todo el código fuente vamos a realizar unas pruebas bueno tenemos en todas las aplicaciones y verán por ejemplo que si accedemos desde el grid cliente me da el botón nuevo para crear un nuevo cliente que apunta directamente al formulario cliente que también se generó en la aplicación por lote si le damos la opción aquí de editar veremos que también apunta al formulario como les mencioné esto del script case lo hace de manera automática con lo que nos nos ahorra aún más tiempo todavía